¡Una sola, porfa! ¡Una sola! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Corre, corre! ¡Espera, Ronaldo! ¡Espera, porfa! Un acero, un acero... Un momentito, que es una foto. Espera, espera. Espera. Por favor, un momentito, que es que es la ilusión de su vida. Muchas gracias. ¿Está firmado? ¡Gracias! ¡Gracias, Toni! ¡Espera, Ronaldo! ¡Una conmigo solo, porfa! ¡Una conmigo, porfa! ¡Espera, hijo! ¡Puente ahí! ¡Un poco más tarde! ¡A ver! ¡Muchas gracias! Muchas gracias.